Tu de verdad, este cuarto ahora esta mas iluminado que que se yo Es que literal, aqui puse una luz nueva Mira, ahi Luego otra ahi que en realidad esta ahi Yo se que es muy extraña pero oye Y la normal que esta siempre aqui Y oye, estoy aqui que me ilumino el culo Hola amiguitos El dia de hoy chicos vamos a jugar algunos de los juegos mas impresionantes Y fantásticamente originales De este universo Es que es la polla, es la polla Aqui pone click para mamalo Llegó el papi Perdón, a ver, quién es el primero, tontos Hostia, que pasa, que pasa What the fuck Oh, what the fuck Ey mi manguera Ey, what the fuck man Ey, tranquilicense Tontos, oigan Ya se la tonteria, me cago en tu puta madre Y en la tuya tambien eh Yo se que necesitan gasolina pero tranquilicense Jode, pesados Tu que te pasa, oye ven aqui Ven a Me cago Toma manguera mierda Tranquilo ya hago tu gasolina mi amor Toma Ey mi manguera Vale chicos, ahora estamos en un juego que se llama la entrevista Y esto no se que que una madre sea Ehm He grew up in eh Quite a big family Ehm He grew up in a nice little Ehm Vale chicos, ahora estamos en un juego muy peculiar que se llama Pupo Masu ¿Cuál es el nombre que vamos a poner aqui? El tipo dice Pupo Masu, Nick Pupo Masu Oh God damn Nick Tenemos que cagar un poco en la sopa A ver Mira vale 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 Ya entendi No entiendo Al bebe ojo eh Esto es muy malo No lo hagan ustedes Los 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 Hola chicos, el ultimo juego por hoy se llama Mostache, mostache Según las fotos que he visto, se trata un poco de pegarle un puñetazo a la gente y ponerle un mostacho En el culo Hola Tonta ¿Qué te pasa? Tonto Tonta Uh, culo, 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 culo Crepe What a shit ¿Qué te pasa? Pendeja Miñita, levántate esa pala Y si me acerco a tu boca Esa no es la boca Tonto, tonto, tonto ¡Sé un hombre! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? sus amiguitos, comenten en la caja de comentarios y suscribirse, en dado caso de que no estés suscritos a este canal ya sé que ayer subí video, pero los que no vieron el video pasado deberían verlo, porque ahí puse una meta de likes que la llegamos en dos horas como mucho y fue increíble, de verdad, muchas gracias chicos por eso, o sea no tengo palabras para describir el apoyo que están dando últimamente al canal, es la polla si no has visto el video pasado, velo porque está la explicación de esto, eh está la explicación de esto, eh y por nada chicos, un beso un abrazo y choquenlo amiguito